Es una serie de convenios que está llevando adelante Tren Patagónico con todos los ministerios para poder transportar mercaderías, llevar gente en comisión, en comiendas, con un porcentaje de descuento importante sobre las tarifas que maneja normalmente el tren. Es una manera de que el tren se sume a la actividad política y social y económica de las distintas localidades que están a lo largo de la Ruta 23 y esta era una deuda que teníamos pendiente con el ministerio y hoy pudimos juntarnos y avanzamos en la firma del convenio. Cuando hablamos de carga y hablás de la Ruta 23 y justamente la ruta que transita el tren paralelamente y a lo largo de todas las comunidades y las localidades, lo que tiene de bueno es que con una tarifa muy accesible la provincia va a poder abastecer a esas localidades en verano y en invierno, sobre todo cuando a veces las condiciones del clima no favorecen con garantía en la prestación de los servicios y las necesidades que tiene el ministerio y por otro lado a un costo muy accesible también para el ministerio. Así que muy contentos y muy conformes de poder avanzado en la firma de este convenio.